Bueno, hola. ¿Cómo les va, nenes y nenas del Jardín 118 y a las familias? Espero que así. Muy bien. Buenísimo. Hoy la señora Claudia les trae una propuesta para trabajar con las emociones. Vieron que a veces estamos así, tristes, o a veces estamos enojados. Otras estamos un poco asustados, con miedo, y a veces estamos felices. Bueno, hoy vamos a trabajar con las emociones para conocer y reconocer las diferentes emociones que tenemos. Este juego lo podemos hacer en familia. Lo que tenemos que hacer son unas caritas de emojis, de esas caritas que están en el celular, en Whatsapp, que a veces mamá las manda, ¿sí? Bueno, agarramos cualquier papel, un lápiz, un marcador, lo que tengamos, y podemos hacer las caritas. ¿Sí? Yo acá les voy a mostrar las caritas que yo elegí. La primera carita que elegí es... A ver... ¡Tatán! La carita del emoji, tristes. ¿Sí? Primero, lo que tenemos que hacer con esta carita es agarrar un espejo y vamos a tratar de imitar esta carita de emoji en el espejo. A ver si le sale. Le salió. ¡Muy bien! Ahora que ya tenemos este emoji, miren, yo les puse un imán atrás que lo pueden sacar de la heladera y pegarlo, y si no, con una cinta. Lo vamos a dejar por acá. Ahí está. Ahora vamos con otro. A ver... ¡Tatá! ¡Tatá! El emoji de enojado. A ver... A ver... Vamos a hacer la cara de enojado. A ver, ¿a quién le sale? ¿Pudieron? ¿Se miraron al espejo? A ver... ¡Muy bien! Bien... Ya tenemos el emoji de enojado, lo vamos a dejar acá. Ahí está. Ahora tenemos otro emoji que es este. ¿Les pasó? Que a veces están asustados o con un poco de miedo. A ver, ¿pueden hacer la carita? Agarramos el espejo. Ahí va, eh. ¡Ah! ¿Le salió? ¡Muy bien! La vamos a poner acá. Ahora tenemos el emoji. El más esperado. A ver... ¡Tatán! ¡Tatán! El emoji feliz. ¡Muy bien! ¿Esta cara le sale muy bien? Sí, ahora la vamos a hacer. Cara desfeliz. Muy bien. Lo ponemos aquí. Excelente. Bueno, el juego que tenemos que hacer es así. Sacamos estas cuatro caritas, ¿sí? Y las tenemos que poner boca abajo y las mezclamos. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Bien. Una, un integrante de la familia, puede ser el nene, la mamá, el papá, la abuela, uno, saca una carita. Por ejemplo, esta. Y tiene que decir qué situación lo pone triste. ¿Sí? Una vez que la dijo, la coloca en su lugar. Después es el turno de otro integrante. ¡Tatán, tatán! Mezcla, mezcla, mezcla. Y le tocó este. Es del susto, del miedo. Tiene que decir una situación que lo asusta o que le da miedo. ¿Sí? ¡Tatán, tatán! Ahora sacamos otro. Es el de enojado. Tienen que decir una situación que los haga enojar. Un montón. Lo ponemos acá. Y el último. ¡Tatán, tatán! Una situación que los ponga súper felices. Muy bien. Si quieren, pueden volver a mezclar. Y lo pueden volver a hacer hasta que saquen todas esas emociones que tienen adentro que surgen en estos momentos. Espero que se diviertan un montón. Ah, y como variantes, después pueden hacer otras caries de emoji. Pueden agregar, por ejemplo, esta, que es la que está furioso. No solo enojado, sino muy furioso. También pueden hacer esto, que son situaciones que nos hacen llorar. Pueden agregar esta, de una situación que me encanta, me fascina, es espectacular. Y una situación que me da asco, que no me gusta, ¿sí? Bueno, espero que jueguen, que hagan sus caritas. Las pueden tener en la heladera con imán, ¿sí? O pegados en algún otro lugar que la familia nos deje y que les sirva y que lo puedan jugar en familia. Les mando un beso re grande. Nos vemos la próxima.